Venga, ¿eh? ¿Quién manda aquí ahora? ¿Quién? Nosotras, nosotras, venga, vamos a tomar la cárcel, ¡sí! Vamos a tomar la cárcel, vamos a tomar la cárcel, ¡sí! ¡Nosotras, vamos a tomar la cárcel, vamos a tomar la cárcel, vamos a tomar la cárcel, ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Le apetece el cigarrito de después, doña Chano? ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Por raro! ¿Y los guardias? Yo normalmente no fumo, pero es que su hijo me dio este paquete y... ¡Coño! ¡Su hijo! Con todo este trajín se me había olvidado. ¿Qué hijo? Yo no tengo ningún hijo. ¿Usted no es la madre de Chano? ¡No! Me hice pasar por la otra porque aquí dentro me aburro. ¡Ah, bueno! Pues ya sabe, cuando se aburra me llama y tenemos un ratito juntos. La madre de tu amigo ya no está aquí. Se la llevaron no sé dónde. ¿Y qué le digo yo ahora Chano? Aquí está pasando algo raro. ¡No hay ni un guardia! Oiga, oiga, ¿a usted no le haría... no le importaría hacerse pasar por su madre un ratito? ¿Mm? Que... solo un ratito nada más. No sabe la ilusión que tiene este chico. ¡Ni de coña! ¡Le doy 20 euros! ¡Que no! ¡30! ¡Vale! 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 ¡Ese es Chano! ¡Su hijo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero si está vestido de mujer! ¡Eh! ¡Si! Bueno, eso es una larga historia de mariconeo, que lo ha llevado a esto! ¡Sí! ¡Usted! ¡Usted haga su papel! ¡Vale! ¡Oh! ¡Hola, Chano! ¡Hola, Chano! ¡¿Cómo estás? Arturo. ¿Qué? El policía me metió en un cuarto. Sí. Había un loco allí que decía que su mujer venía de Soria y... Y te puso mirando para Soria, ¿no? No me lo recuerdo. No me lo recuerdo, Arturo. Vale, vamos a sentarnos que tenemos que hablar. Venga. No, 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 yo no me siento. No, 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 no. No, pues, te cogió bien, ¿eh? Ay, Arturo. ¿Qué? Mira, hice tanta fuerza que rompí las esposas. Ya. Cogió el animal y me clavó las uñas en la espalda. Bueno, puestos a clavar, lo de las uñas es lo de menos. ¿Qué? ¿Quieres vivaporú? ¿Vivaporú? ¿Para qué? Bueno, a veces se resiente el pecho, tú ya sabes. Que no, que no me duele el pecho. Ah, vale. Bueno, Arturo. Sí. ¿Viste a mi madre? ¿Tu madre? Ay, sí, Chano. Chano, te presento a tu madre. ¿Es mi madre? Sí, Chano, es ella, tu madre. ¿Y si te hago con ella? ¿Eh? ¿Yo? No, qué va, Chano, ¿cómo se te ocurre? Venga, vete a saludarla, corre, que tendrás muchas cosas que decirle, corre. Hola. Mamá. Sí. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No agobies a tu madre que ahora mismo está encajando todo esto. Mamá. ¿Eh? ¿Por qué me abandonaste en un convento? ¿Qué? No, no, que le explique lo del convento. Ah, bueno, pues lo del convento. Sí. Pues eso... ¡Ah, sí, Chano! ¡Sí! ¡Vonta a él! ¡Venga! ¡Venga, está! ¡Hasta arriba la policía, pero no nos vamos a rendir! ¡No! ¿Pero qué es esto ahora? ¡Es un motín! ¡Claro! Por eso no habían guardias. ¡Vamos a luchar hasta el final! ¡Sí! ¡Aquí va a correr la sangre! ¡Qué toco la sangre! ¡Voy a Teresa, Arturo! ¿Y qué dicen? ¡Que va a correr la sangre! ¿Y qué pasa? ¡Que aquí no va a... ¡Libertad! 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 ¡No la mata, coño! ¡Eso! ¡Se me acaba de ahí! ¡Mira la contra! ¡Es que ahora estamos en medio de un motín! ¿Sabes? ¿Y tú quieres ser libre, verdad, mamá? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Aquí está Luis Horquiano! ¡Libertad! 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 ¿Y esto quién es? ¡Libertad! ¿Por qué? Yo... Yo vine a hacer un pijavís con ella. Ah... ¿Y esta? ¡Esta! Yo soy... Es la nueva. La acaban de traer. ¿Así que eres nueva? Sí, es la nueva prisa. Y es muy peligrosa. Ah... ¿Y cómo te llamo? Yo, yo me llamo... Me llamo... Esta... Esta es... Chana la loca. ¡Chana la loca! ¡Sí! ¡Chana la loca! ¡Uh! ¡Sí! ¡Chana la loca! Es la asesina más terrible del país. Esto... Esto ha matado más que el tabaco. Coño, tío, ¿te vas pasando? Pues qué bien, te vas a quedar aquí con nosotras. ¿Qué? ¿Qué? Necesitamos a gente que asesine a sangre fría. Bueno, fría, fría, tibita. ¡Mierda! ¿Qué pasó? Dicen que nos van a negociar. ¿Qué? ¿Qué? Pero si dijeron que nos ponían un helicóptero. Pues mira, ya no, ¿eh? Ah, no. Pues se van a enterar. ¡Mata! ¡Mata! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Madre! ¡Pobre hombre! ¡Mata! ¿Mata? ¿Qué, qué, 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 qué mate dijo? ¡Eh, mata! ¡Mata! ¿Pero qué dice? ¿Qué ando? Que lo mate, ¿qué ando? Tú también pareces que estás sorda, ¿eh? ¡Claro! ¡Venga, mata! ¿Que yo lo mate? No, sí, sí, claro. ¡Mata! ¡Mata! Mira, ¿sabes lo que pasa aquí entre nosotras en presidiarias agresivas? Es que yo soy más una asesina de esas de tipo de serie. ¿Sabes lo que te digo? Mato en serie. Yo soy la famosa asesina del ajedrez. ¡Mata! ¿Y si no tengo un tablero de ajedrez, no mato? Pues es tan de suerte porque aquí tenemos ajedrez. ¡Me cago en la mierda! ¡El tablero! ¡El tablero! ¡Tablero! ¡Tablero! ¡Me la huele! ¡Aquí tiene! ¡Mira, ya tengo el tablero! ¡Mata ya! ¡Ahora mata! ¡Eh, mata! ¡Mata! ¡Ajedrez! ¡Ay, qué tontería! ¡Me equivoqué! ¡Yo soy la asesina del parchi! ¡Del parchi! ¡Lo que yo necesito es un tablero de parchi! ¡Claro! ¡Cámenes! ¡Cámenes! ¡No hay problema! ¡El parchi está por el otro lado! ¡Dale la vuelta al tablero! ¡Ajedrez! ¡Ey, qué lindo! ¡Ajedrez! ¡Venga! ¡Venga, pues ya está! ¡Venga, pues! ¡A matar, a matar! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Que es que me falta el cubilete azul! ¡El cubilete azul! ¡Yo sin el cubilete azul no mato! ¡Pues eso va a ser más complicado! ¡Claro! ¡No va a ser más complicado! ¡Va a parar! ¡Pero tú me entiendes! Porque luego hago una chapuza y que va... ¡El protocolo es el protocolo! ¡Y si no, no mato! ¡Espera un momento! ¡Sí, aquí está! ¡Está matado! ¡Arturo, ¿qué coño haces con un cubilete azul en el bolsillo? Pues yo lo llevo siempre encima. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Y mira por dónde... Me cago en todo lo que se le deja. ¡Venga! ¡Sí, mira por dónde ya lo tengo todo! ¡Mata, coño! ¡Mata! 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 ¡Mato, mato, mato! ¡Mata! ¡Mata! ¿Qué es eso? ¡Un helicóptero! ¡Han accedido a nuestras peticiones! ¡Bien! ¡Están ahí! ¡Bien! ¡Era liberado! ¡No hay que matar a este hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Si hay que matarlo! ¡Mata! ¡Pero si han accedido a nuestras peticiones! ¡Sí, pero no podemos mostrarles nuestras debilidades! ¡Abra! ¡No, no, no! ¡Tiene que matar a este hombre! ¡Que te calles, Arturo! ¡A ver! ¡Ustedes corriendo todos al helicóptero! ¡Venga! ¡Al radio! ¡Arturo! ¡Sí, Arturo! ¡Cuidado de mi madre! ¡Oye! ¡Que mi madre suba el helicóptero! ¡Venga! ¡Cuidado de mi madre! ¡Cuidado de mamá! ¡Ah! Bueno, pues venga, termina ya con esto! ¡Oye, pero qué prisas, cagotio! ¡Ya está bien! ¡Que a lo mejor este hombre quiere decir sus últimas palabras, claro! ¡No, mire, yo cuanto antes acabemos, mejor! ¡Ya, coño, el bobo de la cárcel me tocó! ¡Eso qué es! ¡Eso qué es! ¡Qué es esto! ¡Que me estás disparando! ¡Mi madre! ¡Mi madre está ahí fuera! ¡Madre! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡No, no! ¡Mi madre! ¡Vaya manera de acribillar a una persona a balazos! ¡Jesús, María y José! ¡Qué manera! ¿Pero le dieron a mi madre? ¿A tu madre, Chano? ¡Todas las balas, Chano! Tenías que ver cómo se movía mientras la ametralleaban. Bueno, da un resumen. La dejaron hecho una mierda. ¡A mi madre! ¡Me han dado a mis muertos! ¡No se han tendido una trampa! ¡Dame para acá ese cuchillo porque yo por lo menos a uno me lo llevo por delante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Han matado a mi madre! ¡Tú! ¡Yo! ¡No! ¡Dios! ¡Menuda mujer! ¡La malabuela esa! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y eso que están las fuerzas especiales del ejército, eh? ¡Mi madre está en el suelo! ¡No! En este momento, malabuela la acaba de coger como escudo humano. ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡La que le está cayendo otra vez a la pobre señora! ¡Uh! ¡Ya la remataron, Chano! ¡La remataron! ¡Oye! ¿Y cómo dispararon esos artefactos, eh? ¡Mi madre! Bueno, gracias a tu madre, malabuela se está escapando. ¡Ah, no! ¡No! ¡Un momento! ¡No! ¡Un tipo con un bazoca! ¡A la mierda, malabuela! ¡A la mierda, malabuela! ¡La mala es que tu madre está dispersa! Ahora mismo, con los cachitos, lo único que podríamos hacer es una albóndiga grande. ¡Tío, perdón! ¡Tío, perdón! Y la buena es que, en realidad, no era tu madre, tonto! ¿Cómo que no era mi madre? ¡No! ¡Fue una confusión! ¡A tu madre la habían trasladado hace un rato ya! ¡O sea, que era una broma! ¡Era una broma y tú te la creíste! ¡Y yo caí! ¡Ay! ¡Ay, qué tonto! Pensá que era mi madre! ¡Sí, te la creíste! ¡Arturo! ¡Qué! ¡Que te mato, Arturo! ¿Dónde está par allí? ¡Te mato! ¡No te agradezco! 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 ¡Ven pa' acá, Arturo! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ven pa' acá! ¡No te agradezco!